¡Hola mundo! ¡Hola mundo! ¿Cómo estás? Hoy tenemos un invitado especial acá ¡Hola! ¿Cómo estás? Al famoso Tony Juega, no se le ha subido, sigue haciendo colaboraciones Aquí tenemos a nuestro sobrino Y vamos a estar haciendo una dinámica muy interesante Del respondiendo a exámenes de primaria Se viene el respondiendo a exámenes de secundaria Ajá, con alguien que va en secundaria Es de primero, ¿primero es uno? Primero, sí, primero básico Primero básico Nosotros deberíamos saber estas cosas Pero la verdad es que ya tenemos una vida adulta Hagamos impuestos Tenemos muchas complicaciones, obvio, se nos va a olvidar eso Esas cosas pasan en el segundo plano Vos sí tenés la responsabilidad de saberlas Ajá, o sea, te mantienen para saber esto Te pagan prácticamente Por saber esto Debe ser fácil, eso creo Si nos va mal a todos aquí, no nos juzguen No viene de familia Bueno, sí, podrían decir que viene de familia Podrían bulearnos con comentarios como Ya viene de familia Ajá, que ya nos bulearon así en el de primaria Pero, él está apenas aprendiendo Sí O sea, acaba de ingresar a secundaria Sí Y que, al final, ¿qué importa? Si alguien es malo en matemáticas Podría ser genio en otra cosa ¿O no? Como nosotros Démosle 3, 2, 1 No hemos visto texto, así que Segundos Lentes, 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 lentes Mariana, Luis y Raúl compraron naranjas Si con 50 pesos les dieron 60 naranjas Eh... ¿Qué, cara? Si el reparto... Ya está en la pregunta Me estoy equivocando Si el reparto se realizó de forma proporcional Y a Mariana le tocaron 18 naranjas ¿Cuánto dinero aportó Mariana? Está mal la pregunta, la verdad Está mal formulada, pero bueno A Mariana, Luis y Raúl compraron naranjas Si son 50 pesos y les dieron 60 Bueno, las 60 naranjas costaron 50 pesos Pues como 15, 15, 15 pesos ¿Estás de acuerdo con eso? 15, 15 15 pesos Va Va, siguiente Observa la siguiente recta numérica Uy, eso yo no entiendo ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué está pasando ahí? Porque hay una letra ¿What? ¿Vos entendés algo de eso? No Es que mire, la educación en Guatemala es una mierda también Vamos a decirla así Entonces no sabemos directamente qué es esto No, yo digo que busquemos otro de otra materia Porque para empezar todos somos malos en mate Bueno, vos no, pero no sabes de qué trata esto Entonces Ahora pasamos a uno de ciencias naturales En el que tal vez nos desenvolvemos un poco mejor Tal vez, ¿verdad? O sea, vivimos dentro de un cuerpo Deberíamos de saberlo Deberíamos de saber sus funciones y todo Ajá La fase de un proyecto en la que se verifica si se lograron los objetivos es Planeación, desarrollo, comunicación, evaluación La evaluación porque evaluás Evaluaste los resultados Correcto Vamos bien Son grandes concentraciones de estrellas, planetas, polvo y gases Se mueven en el universo alejándose unas de otras Pero en ocasiones llegan a chocar Las galaxias Ajá Las galaxias Las galaxias Nombre de la fase de un proyecto que consiste en organizar la información organizada Ah Investigar Investigar Organizar la información organizada Planificación Bueno, puede ser planeación Sí, porque No, la planeación no Entonces sí, desarrollo Desarrollo Obvio es desarrollo Estamos bien Estamos bien Venga, es que aquí sí nos desenvolvemos bien Es una acción que favorece a la comunidad para así evitar enfermedades y tener buena salud Dejar de existir Siempre esa es mi respuesta Ajá Pero es que esa es la respuesta ¿Cuál es, Taurito? Ninguna opción Queremos saber tu respuesta ¿Sos es el futuro del país? ¿Sos es el futuro del país? Necesitamos soluciones Hacer un convivio entre vecinos y familiares ¿Esa mamá? Utilizar bolsas de tela y fibras disinaturales en vez de bolsas de plástico o cartón Ah, esa ¿Esa? Ajá No, obviamente es presentar obras de teatro y bailables Esto ya no habíamos respondido Solo se robaron las preguntas Ajá Va ¡Ah, mirá! Es bailar Bailar para favorecer a la comunidad y así evitar enfermedades y tener buena salud ¿Qué? ¿Qué vamos a bailar? Tal vez tienes que hacer el típico Porque si haces un bailecito loco Te puedes volver viral y concientizar a toda la sociedad Como esa de dejen de matarnos como yo Ah, sí Bailan porque ustedes no hacen nada ¡Va! ¡Ustedes no hacen nada! ¡Nos están matando! Hay violencia, no hacen nada Si así son bailables, tal vez sí ayudan algo El sol es Una estrella ¡Hala! ¿Pero qué comiste hoy? ¿Qué desayunas? No El sol es tu novia Ay, Dios Yo no tengo miedo Siempre ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Oh! Sí le sabes Presidente de Guatemala Si nos está viendo Gracias porque gracias a usted Este chiquillo sabe Que el sol es una estrella ¿Nombre de la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar? ¿Está Andrómeda, ojo negro, sombrero o vía láctea? No, vía láctea ¿Y por qué vamos a vivir en una vía láctea? De leche Ajá, no tiene sentido No, entonces una... ¡Adromeda, dice! Ah, sí, vía láctea Te estamos confundiendo Es vía láctea ¿Cómo así? Sí, estamos en la vía láctea Son cuerpos opacos que reflejan la luz Giran alrededor de un cuerpo de mayor tamaño Y sus formas pueden variar ¿Satélites, galaxias, estrellas o satélites artificiales? Eso está difícil, pero... ¿Satélites naturales o artificiales? Sí, es un satélite, pero... Natural ¿Artificial o natural? Natural Sí El orden correcto de las fases de un proyecto es... Planeación, comunicación, desarrollo Eso está Planeación, desarrollo, comunicación y evaluación ¿Cómo va a ser comunicación antes del desarrollo? Es como... Hay gente que se apura y dice... Antes de planearlo ya empieza a contar sus vamos Ah, por eso no hay fracaso Porque si lo haces bien, no va a haber fracaso Además, lo comunicaste antes de desarrollarlo Entonces, ¿qué carajos comunicaste? Hoy día fracasaste En cambio, si lo haces todo bien, no fracasas ¿Ya lo entendiste, mijo? A la vida 8 de 10 Yo creo que estamos perfectos Ganamos, ganamos Vamos a chambear ya Hora de... Ah, español Sí, estamos hablando español Sí, pero... Son otras cosas, mijo A ver, hacernos el favor, vamos a ver Para comprobar si sabes leer Sí Es el conjunto de razones o ideas Que se expone acerca de un tema determinado Con la finalidad de fundamentar una opinión Fuentes de información, conclusión, introducción o argumentos ¿Argumentos? Pueden ser estas dos, la verdad ¿Cuál pensás? Argumentos El experto Argumentos ¿Qué es un argumento? No sé ¡Hala! Sí le sabes Aunque le supas qué significa Lo lograste ¿Quién se encarga de dirigir un debate? Un moderador Claro ¿De dirigirlo? Ah, sí, sí No, la cocinera Porque sale la cocinera y te dice Ah, sí, él tiene razón ¿Cuáles son las formas de difundir un boletín informativo? Ninguna opción es correcta Yo para todos respondería eso Como un comercial en la televisión ¿Cuáles son las formas de difundir un boletín informativo? Sí, poniéndolo como un comercial Lo entregando personalmente Colocando en lugares públicos Enviándolo por correo Spameándolo Sí, el spam O sea, le crees que se Vas a estar ahí spameando La función comunicativa de un boletín informativo es Sí, realmente tenemos a nuestro sobrino aquí a las casi 10 de la noche Pues volviendo a examen Qué aburrido Difundir información Difundirla ¿Estás de acuerdo? Sí Sí Su contenido tiene ideas, explicaciones, conocimientos, opiniones, creencias ¿Qué tipo de texto es? Seguramente no un boletín informativo Porque los boletines informativos son aburridos Ah, un texto argumentativo porque son tus argumentos Pueden tener Ahí está Ahí está Es un conector causal O sea, que conecta tu oración pues Ah, sí, en consecuencia ¿Estás de acuerdo? Sí, ya Ibas a decir que no, iba a decir que no No, no iba a decir nada Solo el tonito, no digamos nada No Son textos que pueden formar parte de un boletín informativo A excepción de O sea, ¿qué no puede ser parte de un boletín informativo? ¿Convocatorias? No Oh, papito Excepcionados estamos Siete de diez Y eso que somos tres ¿Consejos que te podemos dar? Estudiar Hijo, estudiar Porque si no Terminas haciendo videos a las 10 de la noche Ajá, con tu sobrino No, ya ¿Cómo te sentís? Cansado ¿Estás más instruido? Igual me siento Suscríbanse al canal de Tony Juega Está en la descripción Sube buenos videos Tarda, él se tarda Porque él Si estudia Él tiene que estudiar Él se estudia Pero anda ahí dándole al canal Entonces síganlo Adiós 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 Gracias por ver el video.